... Hemos celebrado una manifestación como acto de cierre de la campaña que tanto en Navarra como en otros puntos del Estado Español se ha llevado a cabo para conseguir aprobar la Ley de Vivienda de la PAM. La Ley de Vivienda de la PAM que pedimos, pedimos cinco puntos mínimos que consideramos que todas las familias tienen que tener garantizados. Uno, la adacción en pago retroactiva. En segundo lugar, un alquiler asequible para todos los ciudadanos y ciudadanas. En tercer lugar, un parque público de viviendas para que no haya nadie en la calle mientras hay tantísima vivienda vacía. En cuarto lugar, stop desahucios, no más desahucios. Y por último, suministros básicos garantizados, que ninguna familia tenga que padecer más una situación de pobreza energética. Como digo, con esto cerramos la campaña que hemos llevado a cabo. En los próximos meses se va a llevar la ley al Congreso. Esperamos esta vez que no nos la paren, como ya sucedió en 2014, a pesar de que llevamos más de un millón y medio de firmas. Y bueno, sobre todo, mostrar nuestro agradecimiento porque hemos contado con muchísimo apoyo. Aquí en Afarroa se han sumado todos los sindicatos de Navarra, en concreto 11 sindicatos, entre los que se encuentran los mayoritarios, y más de 30 colectivos y movimientos sociales. Y bueno, lo dicho, sobre todo agradecer a la ciudadanía y a los sindicatos y colectivos la participación en esta campaña. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Imparables! ¡Imparables! ¡Sí se puede! ¡Impas! ¡Imparables! ¡Imparables! Gracias por ver el video